La Universidad de Medellín, entendiendo las dinámicas que esta nueva realidad nos presenta, llevará a cabo de manera virtual el XIII Congreso Internacional de Derecho Procesal, Nuevas Dinámicas del Derecho Procesal, a un precio especial, sin importar el país donde te encuentres. Interactúa del 18 al 22 de agosto de 2020 con más de 25 expositores de 10 países diferentes. Reserva tu cupo desde ya. Valor de la inscripción en moneda extranjera. Profesionales 50 dólares o 40 euros. Estudiantes de pregrado 20 dólares o 15 euros. Presentando carnet estudiantil vigente. Incluye certificado y libro. Cruzamos fronteras para estar cerca de ti. Cruzamos fronteras para estar cerca de ti.